... Buenos días, en nombre de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, me queda más que agradecerle a PECID por todo el apoyo que le dan a los biocombustibles, a las energías renovables, a la energía en general. Tenemos poco tiempo, así que vamos a pasar rápido a la presentación y les voy a pedir que sean bastante rápidas, así dejamos un pequeño espacio para preguntas. Así que bueno, los dejo en manos de Sebastián Schemberg, que nos va a dar un pantallazo general de toda la matriz energética argentina. Buenos días a todos, les quiero agradecer a PECID la invitación, y bueno, ojalá me pueda contagiar del entusiasmo que existe en la agroindustria y en este congreso en particular, porque bueno, en definitiva lo que vengo a contarles es una situación que es compleja, si bien, digamos, este fondo de pantalla muestra un horizonte despejado, es la aspiración que tenemos los que trabajamos en el sector energético, que el futuro sea despejado, pero la situación actual es relativamente compleja. Digamos que vamos a caracterizar un poco cómo es la matriz energética en Argentina y vamos a ver cuál es la importancia relativa de la bioenergía. Básicamente Argentina tiene una historia rica en materia petrolera, una historia centenaria, con dos grandes boom regulatorios en los 50 y en los 90, y algunos grandes descubrimientos geológicos que condicionaron la estructura de la matriz energética actual. Existe además una amplia logística y un acceso generalizado a la red de gas, obviamente no todo el país, pero un 60% de la población tiene gas natural y el acceso eléctrico es prácticamente generalizado, 90 y pico por ciento. Entonces digamos que tiene un nivel de desarrollo importante en términos energéticos el país. La situación actual nos muestra un estado de escasez energético, básicamente el problema se centra en el sector del gas natural, donde hemos vuelto importadores muy activos en esta materia, y digamos que el origen de esta situación tiene que ver con una distorsión muy fuerte en los precios relativos, que no han generado los incentivos adecuados para el ahorro de la energía. La población, los usuarios no tienen la percepción de la escasez de la energía y entonces no hacen un consumo racional. Por otra parte, ha habido en estos últimos años, décadas, como quieran llamarlos, un gran deterioro en el stock energético y en la calidad del servicio, deterioro que incluye tanto la infraestructura, lo que son redes de distribución de gas y de electricidad, tenemos los recuerdos todavía vivos del último verano, con cortes de servicio, etc. Pero también el deterioro se manifiesta en una caída de los stocks, básicamente que son las reservas de hidrocarburos. En este contexto va a hacer falta recomponer ese stock de capital de cara al futuro, también definiendo prioridades a largo plazo, reconociendo que la Argentina está llamada a ser importador de energía por lo menos hasta los próximos 10 años. Entonces hay que tener en cuenta esa situación y fijar prioridades en función de ese conocimiento. Y también hay que definir el rol de los biocombustibles hacia adelante y de la biomasa en particular. Acá veo muchos entusiastas de los biocombustibles, la bioenergía, y para mí es un privilegio estar acá compartiendo con ustedes. Y el último punto que no se ve acá, que quedó ahí en la zona negra, y está vinculado al tema de las oportunidades. Argentina de nuevo encuentra una nueva oportunidad en el sector de los hidrocarburos en función de la explotación potencial de los recursos no convencionales, que estaríamos de nuevo subiendo al podio de los países con grandes recursos. Algo que nos gusta mucho sentirnos en el podio los argentinos. Pero básicamente déjenme mostrarles cómo es la situación actual. Argentina tiene una fuerte dependencia de los hidrocarburos. Más del 50% de la matriz energética primaria es gas natural. Y la participación de los biocombustibles es menor. En el panel de la derecha ustedes tienen que... digamos una suerte de contradicción, porque si bien Argentina consume 54% de gas natural, que es uno de los consumos más altos mundiales, las participaciones de gas más altos en el mundo, la Argentina importa casi el 30% del gas que consume. Acá tienen en el gráfico de la derecha cuáles son los orígenes del gas que se consume. Y básicamente lo que a la gente del sector energético nos gusta sentirnos a veces más importante, sentir que el sector es más importante, en realidad es un sector muy relevante, pero entendemos que hay una relación muy estrecha entre lo que es el problema macroeconómico y el problema energético. Y básicamente, ¿cómo lo podemos caracterizar? A ver si puedo usar esto. Bueno, básicamente ustedes tienen que... Todo surge de un problema de precios relativos, un deterioro, una decisión política de congelar los precios de la energía allá a principios de los años 2000, saliendo de una fuerte crisis económica, lo cual determinó un consumo excesivo del gas por esta falta de percepción de la escasez del recurso, y al mismo tiempo una menor inversión por parte de los productores. Eso condujo a un creciente nivel de importación, la creciente importación provocó un déficit comercial en el sector de los combustibles y de la energía en general, y eso condujo a una necesidad de... un requerimiento adicional de divisas y una presión sobre las reservas, una caída de las reservas, porque el sector energético se volvió importador neto, una cosa que fue novedosa para lo que es la historia de los últimos 30 años de la Argentina. Ah, ok. ¿Cuál es? Por otra parte, la decisión de mantener los precios congelados derivó en que la energía se empezó a importar con precios internacionales crecientes y precios locales congelados, eso determinó que alguien financiara esa diferencia, básicamente el Estado a través de subsidios, generando un déficit fiscal que fue, digamos, con niveles de presión impositivo récord que tenemos hoy en la Argentina, tuvo que ser financiado con asistencia, con financiamiento monetario, lo que generó inflación y de nuevo presión sobre el tipo de cambio, lo mismo que la caída de las reservas. Estamos en una situación donde podemos decir que, digamos, de alguna manera la situación de cepo cambiario estuvo condicionada por el desequilibrio del sector energético y además la restricción para importar determina una restricción sobre la actividad económica. Entonces, si bien consideramos en alguna manera, digamos, ambiciosa para lo que es el problema global de la Argentina, que la macroeconomía estuvo condicionada por el problema energético, actualmente la energía también necesita un ordenamiento macroeconómico para poder resolver este dilema que tiene. Necesita reducir los niveles de riesgo, necesita acotar la incertidumbre cambiaria, necesita, digamos, volver a convocar a la inversión de riesgo y a la inversión en general en la Argentina, cosa que en este momento todos sabemos que es bastante compleja. Acá lo que tenemos es un dibujo, una gráfica de unos indicadores que desarrollamos en el estudio Montamati Asociados y es la evolución de los precios relativos de los distintos energéticos tomando referencias internacionales y regionales. Lo que vemos es que esta línea de acá nos muestra cuán debajo de los precios de la región o los costos económicos, que llamamos los economistas, el costo de oportunidad de la energía, y vemos que, digamos, a partir de un cierto periodo esto se fue alineando con los niveles internacionales, esta variable considera tanto precios del petróleo como de los derivados. Después de la estatización de YPF, esto fue convergiendo más a niveles de paridad de importación, hoy estamos cerca del 85% en naftas, de lo que es la paridad de importación, y cerca del 80% de lo que es el precio del crudo internacional, el valor del petróleo que se comercializa en la Argentina. Sin embargo, ustedes ven como en el caso de electricidad y de gas natural, estamos muy desfasados, muy atrasados, estamos a los niveles históricos en el orden del 20%, una quinta parte de lo que sería el valor del gas mayorista regional y de la electricidad regional. Acá recién al final de la muestra tenemos el aumento que empieza a haber en los precios del gas en Boca de Pozo, que se traducen en aumentos tarifarios, que no han sido acompañados con aumentos de la electricidad, y de nuevo vamos a entrar en algún problema de sustitución, porque lo que estamos viendo es que la demanda de energía, a pesar del parate de la actividad económica, no se estanca, sigue creciendo. Cuando hablamos de los problemas macroeconómicos, básicamente nos referimos a dos problemas, uno que es el desequilibrio externo, acá lo que tienen es que el sector con estos precios relativos distorsionados aguantó bastante durante toda la década, y en promedio tuvimos un excedente, una contribución neta de divisas en el sector del orden de los 4.000 millones de dólares para todo el periodo promedio 2000-2010. Sin embargo, 2011-2012 y con mayor intensidad en el 2013, el sector se vuelve un demandante neto muy fuerte de divisas, y esto genera una presión adicional sobre la macroeconomía, sobre la disponibilidad de reservas, sobre el tipo de cambios, sobre los equilibrios fiscales y monetarios. Básicamente, el responsable, el gran responsable de esto es el gas natural. Fíjense, el gas natural, tenemos una demanda neta de importaciones superior a los 4.000 millones en el año 2013, y la proyección para el año 2014 va a ser aún mayor, del orden de los 7.000 millones de déficit. El otro gran problema tiene que ver con la presión sobre las cuentas públicas. Fíjense que solamente las transferencias del Tesoro en subsidios, el año pasado en energía, esto es básicamente cameza por importación de combustibles líquidos y en arsa por importación de gas natural, fueron 80.000 millones de pesos, y en el cuatrimestre del 2014 ya el incremento es superior al 100%. O sea que estos gastos, que en un comienzo eran relativamente menores para el erario público, actualmente representan cerca del 20% del gasto público nacional consolidado. En términos del PBI estamos hablando del 3,5% del PBI para el año 2014. Un problema que realmente es muy relevante. Y como les decía, el nudo gordiano del problema energético se llama gas natural. Argentina, esta es la evolución de la curva de producción por cuencas, hay tres cuencas productivas en la Argentina, la más importante es la neuquina, pero la austral tiene un potencial todavía muy importante por desarrollar, y la cuenca del noroeste que prácticamente está en una etapa de fuerte declinación. Esta es la evolución, fíjense que Argentina era un exportador neto de gas natural, y a partir del 2007 empieza a ser un importador neto que como ya dijimos, tiene un déficit muy relevante proyectado no solamente para el 2014, sino para los próximos 10 años. Y la paradoja es que Argentina se hizo dependiente del energético que más consume. Incluso en materia de generación eléctrica, la generación termoeléctrica en Argentina hoy está en niveles récord, cerca del 70%, y de ese 70% la gran mayoría es gas natural o combustibles líquidos que sustituyen ese gas natural. Básicamente lo que entendemos es que falta definir un conjunto de reglas que promuevan la inversión. Cada año, cada mes que pasa, lo que se observa es una declinación que se acentúa. No hay incentivos para invertir en un sector que tiene grandes riesgos y gran incertidumbre y necesita acotar esa incertidumbre. Y básicamente otro de los problemas que avizoramos para el futuro es el tema de la importación, como les decía. Estamos llamados a ser importadores de grandes volúmenes de gas y de combustibles líquidos, y hay que acomodar la logística a esa nueva realidad importadora. Con la caída en la producción, también lo que se produce es una caída en la productividad. Todas las cuencas que yo les hice mención, son cuencas que vienen trabajando tras largos periodos, son yacimientos, es una geología fatigada lo que es la explotación convencional. Y básicamente ustedes acá tienen en rojo la imagen de cómo va cayendo la productividad. En gris tienen el stock de pozos petroleros, acá lo mismo para los pozos gasíferos, y esta es la caída de la productividad. Cada vez se obtiene menos hidrocarburos de cada pozo que se obtiene. Para obtener más hidrocarburos, como dice el apotec más famoso, hay que poner más bombillas en el mismo mate. O sea que estamos en un problema también relevante, pero de pronto nos encontramos con que Argentina sube al podio de lo que son los recursos no convencionales y según el informe de la Agencia Americana de Energía, Argentina estaría en segundo lugar en potencialidad de recursos técnicamente recuperables de gas natural y en el cuarto lugar en términos de petróleo no convencional, gas no convencional y petróleo no convencional, que requieren de condiciones tecnológicas más sofisticadas para ser llevadas a la superficie y por lo tanto de precios de mercado más altos para que acompañen a los proyectos para que se hagan rentables. En términos de una imagen relativa, ustedes tienen que las reservas probadas argentinas totales convencionales en millones de barriles de petróleo equivalente están en los 4.500, que si adicionamos lo que son reservas probables y posibles, podrían llegar a los 9.800 y acá estamos hablando de que las reservas técnicamente recuperables, lo que es el shale oil, shale gas, estarían en el orden de los 170.000 millones de barriles de petróleo equivalente, de los cuales 70.000 solamente son las reservas de vaca muerta, este es el famoso tema que todo el mundo está hablando, vaca muerta. Y bueno, digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Argentina? La Argentina en el sector petrolero está básicamente segmentada. Por un lado está YPF que invierte fuertemente, esta es la inversión en equipos de perforación, que intenta, digamos, la producción de hidrocarburos es fuertemente dependiente de la inversión, si no hay inversión no puede haber producción. Y esto lo que nos muestra es la apuesta importante que está haciendo YPF en aumentar la producción con la instalación de equipos. Esta es la curva o la línea de producción de gas y petróleo, y básicamente lo que vemos es que al final del periodo, YPF está logrando doblar, torcer esa declinación productiva tanto en gas como en petróleo, pero son datos, digamos, muy recientes que muestran un pequeño crecimiento, cuando el conjunto de las empresas está mostrando que la producción de petróleo y gas no aumenta, sino todo lo contrario. YPF está siguiendo una estrategia de alguna manera impulsando fuertemente el no convencional, el 40% de su inversión la dedica a la explotación no convencional, y tiene el problema, y yo creo que la dirigencia de YPF se ha despertado con mucho sobresalto al no haberse acordado con los bonistas que no entraron en el canje, porque Argentina necesita de inversión, como les dije, para movilizar sus recursos. Actualmente el mayor recurso YPF lo obtiene del aumento de los precios locales, que todos conocemos de qué se trata, porque desde el 2012 a esta parte los precios aumentaron más de un 100%, cuando el precio internacional se contrajo cerca de un 10%. Sebastián, tenemos dos minutos. Ok, bueno, entonces déjenme, la presentación sigue, pero déjenme que les plantee algunas definiciones que están pendientes. Una de las cosas que se está discutiendo es la nueva ley petrolera. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, y acá hay una presión, un tironeo muy fuerte entre lo que son las provincias petroleras, que son los titulares de los recursos, los que tienen el dominio y la jurisdicción, ese es un término que todavía está en veremos, y el Estado Nacional a través de su empresa YPF que intenta posicionarse a mayor largo plazo en las áreas que ya está explotando. Obviamente hay una relación conflictiva entre tarifa, financiamiento y eficiencia energética, hay un problema que en general los políticos le tratan de evadir y es la determinación, como dijimos, hay distorsiones muy fuertes en el sector energético y hay una necesidad evidente de que los precios se acomoden a lo que son los costos económicos y eso requiere seguramente para que no lo financie el erario público sino los usuarios, un ajuste de las tarifas, una modificación en las tarifas que a su vez seguramente no va a impactar 100% en la factura eléctrica porque hay un factor que es la eficiencia energética que es la forma más eficiente de generar energía alternativa y ahorrar energía. El otro tema pendiente es el de la energía atómica, cuánto más es conveniente, han habido acercamientos con China y con Rusia y son dos potencias atómicas que están interesadas en participar en los desarrollos atómicos. Biocombustibles, acá como soy invitado no me quiero pelear con nadie, pero la pregunta que uno se hace es si es sostenible una profundización del modelo de biocombustibles sin subsidios, porque todos los sectores pujan por mostrar cuánto empleo generan, cuánto son importantes para la actividad económica y demás y todos van a golpear las puertas para que bajen los impuestos, pero en definitiva en el límite si bajamos los impuestos, generamos subsidios para todos los sectores, quién financia el bien común, quién financia el erario público, quién financia la educación, la policía, la seguridad, la salud, etc. Bueno, esa es una pregunta que está pendiente, está abierta. El otro tema que pensaba tocar pero no puedo es el tema de la generación distribuida versus las grandes centrales de generación, que ya lo mencionó el secretario Obleger, vemos que hay muchas localidades que no tienen gas natural, que reciben la electricidad de los grandes centros de producción alejados y existe la economía de acercar el centro de producción al de consumo. ¿Cuán lejos estamos del debate de frontera? En el mundo se está hablando de las redes inteligentes, en la Argentina estamos prácticamente con señores de humo. El rol del Estado como proveedor de energía, yo les voy a dejar la presentación, ustedes van a ver que en el sector eléctrico ha crecido muy fuerte la participación del Estado en lo que es la generación eléctrica, porque justamente no hay incentivos para el sector privado de aumentar la capacidad porque no hay retorno para esa inversión. Y un tema muy relevante de cara al déficit energético que tenemos y alguna posibilidad que existe para toda la región es la integración energética. Ver la posibilidad de que a través de la integración energética Argentina pueda transitar un camino de transición muy complejo que tiene para los próximos años para ajustar los desequilibrios del sector energético. Muchas gracias. Muchas gracias Sebastián, la verdad que es muy interesante, pero bueno, disponemos de poco tiempo, así que pasamos rápidamente con Gabriel Ríos que nos va a mostrar todo el potencial que tienen los biocombustibles, su aporte que pueden dar hacia la matriz energética y los beneficios que pueden generar tanto para el campo como para el país. Bueno, buenos días. Lo que voy a tratar de hacer en 10 minutos es contarles nuestra experiencia en el mercado de los biocombustibles. Terminal 6 pertenece a una unión de dos empresas que son BUNGE y AGD, un joint venture que en energías renovables tiene dos iniciativas, Terminal 6 industrial, fundamentalmente focalizado en el biodiesel, y por otro lado tenemos a PROMAIS, ustedes han escuchado recién la disertación en la previa de ACABIO, que es una planta muy similar a la de ACABIO que produce etanol y DDGS. Lo que voy a tratar es de hacerles una breve descripción de qué es Terminal 6, qué hacemos, Terminal 6, dónde estamos localizados, a ver, ¿cuál es el názer? Ahí está. Bueno, nosotros estamos localizados al norte de Rosario, unos 25 o 30 kilómetros al norte de Rosario, en la zona de Puerto General San Martín, donde se localizan la gran mayoría de todos los centros agroindustriales de molienda de soja y puertos donde se despacha casi el 50% de la producción agrícola del país. Rápidamente, voy a ir a lo grueso, esto es lo que nosotros hacemos, nosotros en Terminal 6 proveemos servicios industriales y portuarios, fundamentalmente a nuestros accionistas, BUNC y AGD, y recibimos mercadería por tres vías, recibimos la mercadería en camiones, en trenes y en barcazas, que recibimos granos, materia prima para el proceso industrial, materia prima para el proceso industrial y subproductos producidos en plantas industriales de nuestros accionistas en el interior del país, se almacenan en silos, celdas y tanques, los porotos de soja que recibimos se someten al primer proceso industrial, que es el de crushing, donde se obtienen tres productos, que es harina de alta proteína, pele de cáscara de soja y aceite crudo de soja, destinados a la exportación, y gran parte del aceite crudo de soja que producimos lo sometemos al siguiente proceso industrial, que es el proceso oleoquímico, en donde neutralizamos el aceite, que es básicamente una refinación del aceite de soja, luego se produce biodiesel a través del proceso de transesterificación, y se obtiene también en ese proceso glicerina cruda con un grado de pureza del orden del 80%. Esa glicerina cruda después se somete a otro proceso industrial, que es el de refinación de glicerina para obtener glicerina refinada. Es decir que de un producto que es el poroto de soja, obtenemos harinas de alta proteína, destinado a la alimentación animal, pele de cáscara de soja, también destinado a la alimentación animal, aceite crudo de soja, aceite neutro de soja, biodiesel, glicerina cruda y glicerina refinada. Es decir, nuestro proceso de agregado de valor, partimos de un producto para obtener siete productos de mayor valor. El despacho es fundamentalmente en buque, nosotros operamos tres muelles portuarios, y el volumen que manejamos son bastante significativos, el complejo portuario industrial más importante de Sudamérica. Tenemos capacidad para recibir 80.000 toneladas por día de granos, fundamentalmente, donde los almacenamos en silos, celdas y celdas horizontales. Y tenemos una capacidad de almacenamiento de 1.6 millones de toneladas en productos secos y unas 250.000, que ahora estamos ampliándola a 275.000 toneladas de capacidad en tanques. Es el parque de almacenamiento de productos líquidos más grande de la Argentina, que no sea petrolero. Tenemos, como les dije, tres muelles portuarios, en donde cargamos fundamentalmente sólidos en estos dos muelles, pero tenemos posibilidad de cargar líquidos en forma alternativa y un muelle de líquidos situados dentro del complejo. El complejo, para que tengan una idea, tiene una dimensión total de 450 hectáreas, de las cuales hoy estamos utilizando 230 hectáreas. Da trabajo aproximadamente 750 personas en forma directa, en pico de campaña contratamos unas 1.300 personas, y en forma indirecta se le está dando trabajo alrededor de 3.000 familias. El crashing, como les indiqué, tenemos dos plantas con una capacidad cercana, en su conjunto a 20.000 toneladas por día, para que hagamos una, equivale más o menos, nosotros molemos por día lo que produce entre 7.000 y 8.000 hectáreas de campo. En un día se procesa esa cantidad. Ahora, entremos, antes de describirle cómo es nuestra instalación de oleoquímica, lo que le quería es hacer una pequeña introducción de lo que son los biocombustibles. Ya algo se ha hablado, así que voy a pasar muy rápido. Tenemos básicamente cuatro tipos de biocombustibles, el bioetanol, el biodiesel, el biogás y el biojet. La materia prima, el bioetanol, caña de azúcar, mi dedo es más grande que el botón, caña de azúcar, maíz y biomasa silulósica, fundamentalmente acá se produce sobre la base de caña de azúcar y maíz. Y el biodiesel, la materia prima, son aceites vegetales, aceite usado y la grasa animal. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, disminuir los gases de efecto invernadero, morigerar el poder político de los países grandes productores de petróleo, buscar alternativas a los combustibles fósiles que no son renovables, buscar alternativas que permitan su utilización a partir del blending de combustibles, sin tener que andar cambiando motores. Y acá les voy a dar algunas cifras que son del 2011, pero son bastante parecidas a las actuales. Fíjense, aquí está la capacidad de producción mundial de biodiesel por región. La capacidad de producción de biodiesel es de 53 millones de toneladas. Hay plantas para producir en el mundo por 53 millones de toneladas. ¿Cuánto se consumen? 20 millones de toneladas. Primera reflexión, una altísima capacidad ociosa. En este slide también podemos ver el comercio neto. Cuando es negativo acá, quiere decir que es un país exportador de biocombustibles. Los únicos sectores exportadores de biocombustibles son América del Sur, y esto es fundamentalmente Argentina, porque Brasil produce para su consumo propio, y el sudeste asiático. Segunda reflexión. Acá seguimos teniendo los 53 millones de toneladas de capacidad de producción y los 20 millones de consumo. Pero ¿qué es lo primero que se ve? Es el enorme crecimiento desde el 2005 al 2011. En 6 años pasamos de 3.000 a 20.000. Se multiplicó por 7 el consumo. ¿Cuál es una reflexión de análisis de mercado? Básicamente, como comentaron recién, el biodiesel tiene un grave problema que no es económicamente sustentable sin intervención estatal. ¿Por qué es esto? Porque el valor de la materia prima que utilizamos, que es el aceite vegetal, si nosotros hacemos el equivalente al barril del petróleo, hoy el aceite de soja, o el aceite de palma, o el aceite de colza, que son los tres principales insumos del biodiesel, tiene un valor equivalente al barril del petróleo de 150. ¿Cuánto vale el barril del petróleo? Alrededor de 100. Entonces, si la materia prima fundamental vale un 50% más que el del combustible fósil, hay que ver cuál es el costo de conversión y realmente si es económicamente sustentable. En la actualidad, eso no sucede, por lo cual, para que esto sea económicamente sustentable, se necesita la participación o la intervención del Estado, a través de subsidios para la exportación, en el caso de Argentina, con aranceles de exportación diferenciales, o en el caso de los precios internos, del mercado interno, la fijación o la regulación de precios a través de la intervención del Estado. En eso coincido con mi antecesor, en que realmente no es un negocio sustentable económicamente sin necesidad de que el Estado intervenga. Hay otra serie de factores que no voy a ahondar para no extenderme en el tiempo. Y en el caso del mercado de exportación, lo que les quería comentar es, la Argentina, ¿qué es lo que hizo? Para promover la exportación del biodiesel, puso un arancel diferencial. Un arancel diferencial, ustedes saben, el arancel para exportar aceite de soja es del 32%, mientras que para el biodiesel se establece un sistema de retenciones móviles, que fue variando, uno no sabe cuánto es, cambia todos los meses prácticamente, hoy anda en el orden del 11% efectivo. Es decir, si la principal materia prima para exportar tiene una retención del 32%, y el producto derivado, que en este caso el biodiesel, tiene del 11%, ahí vemos lo que está haciendo el Estado para promover la producción de biodiesel. Pero al mismo tiempo, la Argentina produce en el orden de 8 millones de toneladas de aceite de soja, si las 8 millones de toneladas de aceite de soja se dispusieran al 100% para el mercado de exportación, ¿qué pasaría con el valor del aceite de soja? Bajaría, porque Argentina es el principal exportador de aceite de soja. La posibilidad, al tener una retención móvil y destinarse aproximadamente a unos 2 millones a 2 millones y medio de toneladas de ese aceite de soja a la producción de biocombustible, reduce la oferta de aceite de soja al mundo, y eso genera un mejor precio del aceite de soja, con lo cual, por otro lado, la Argentina no está perdiendo divisas por el mayor valor que tiene el aceite de soja, que sí se exportara al 100%. En el 2012, ¿qué es lo que pasó con...? El mercado de exportación crecía en forma exponencial, y las plantas de biodiesel se sembraban casi como cancha de paddle en un momento. ¿Qué sucedió? En el año 2012, la expropiación de YPF y algunas relaciones internacionales de la Argentina hizo que se generaran las condiciones para que el proceso antidumping en que seguía la Unión Europea, que era nuestro principal destino de exportación de biodiesel, iniciara y profundizara el proceso antidumping que concluyó con el establecimiento de aranceles de importación para el biodiesel que viene de Argentina y Sudeste Asiático. Eso que generó que se borró el mercado de Europa para el biodiesel. Aquí vemos cómo progresaron las exportaciones de biodiesel, esto desde el año 2012, en el 2013 cayeron nuevamente y en el 2014 se han revitalizado a partir de ganar nuevos mercados como el de Norteamérica. Esto lo va a explicar, el marco legal del mercado interno lo va a explicar Carolina, nos va a explicar Carolina, pero básicamente en la Argentina hay un corte del 10% establecido, pero en la realidad en la Argentina se consumen alrededor de 14 millones de metros cúbicos de diésel, el corte del 10% tendría que ser de 1.4 a 1.3 millones, pero en la realidad hoy se está cortando no más del 7%. No más del 7%. ¿Cuál es la razón por la que se corta al 7%? Porque fundamentalmente el cupo está establecido fundamentalmente para pequeñas y medianas empresas que en un momento de incertidumbre del mercado regulatorio no produjeron al 100%. Les explico básicamente lo que es T6-óleo, como Terminal 6 fue creciendo en forma geométrica desde el año 2007, desde la primera planta, después se construyó la planta de Glicerina Farma y en el 2011 se hizo la segunda planta. Les voy a mostrar el resumen. Nosotros tenemos desde Terminal 6 aproximadamente una participación del 22% en el mercado de exportación, un 25% en el mercado interno de biodiesel a través de la provisión de aceite a pequeñas y medianas empresas, un 50% en el mercado de Glicerina Farma y a través de ProMaíz alrededor de un 12-13% en el mercado de etanol. Nuestras capacidades de producción son en el orden de 670.000 toneladas de aceite, 500.000 toneladas anuales de biodiesel, 60.000 toneladas anuales de Glicerina cruda y 40.000 toneladas de Glicerina Farma. Y me quedo con el último slide, que para mí, cuáles son los desafíos y el mensaje que quería dejar. El primer desafío es cómo recuperar el mercado interno. Argentina tiene una capacidad de producción de 4 millones y medio de toneladas de biodiesel. El mercado interno es el orden de 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000. Hay cerca de 3 millones de toneladas de capacidad de producción que se podrían destinar al mercado de exportación. Entonces, el principal desafío es cómo recuperar el mercado externo a través de la obtención de nuevos mercados. El segundo desafío es brindar confianza al mercado interno a partir de tener una mayor previsibilidad regulatoria, pero fundamentalmente trabajar en la eficiencia industrial. Asegurar los consumos básicos, que son en este caso metanol, metilato y aceites. Y aquí me quiero parar y me quedo solamente con esta frase como conclusión final. Les dije que el biodiesel no es sustentable desde el punto de vista económico sin intervención del Estado, porque el aceite vale 150 dólares equivalente al barril petróleo. Cómo encontrar materias primas alternativas o aceites que permitan producirse a un costo que sea competitivo con el de petróleo es un gran desafío. En nuestro caso, en Terminal 6, ya llevamos el tercer año de ensayos en donde estamos probando un nuevo feedstock alternativo para producir en zonas agrícolas marginales de la soja. Estimamos que en dos años más vamos a estar ya con el desarrollo adecuado para producir aceite que venga de la semilla de castor o de ricino, que es uno de los sustitutos para producir biodiesel y también sirve para un montón de otros usos industriales. Lo estamos desarrollando en zonas marginales de la soja, fundamentalmente la primera zona de desarrollo que estamos haciendo ahora es Santiago del Estero y Sur de Chaco. El objetivo es a través de una mutación genética de la semilla de ricino, dejar que el ricino deje de ser un arbusto que sea de recolección manual para pasar a ciclos de 120, 150 días parecidos a la soja en el mismo periodo de la soja y que pueda sustituir o ser una alternativa de rotación de la soja porque tiene un alto componente de fertilización. Y por otro lado también que sea una alternativa rentable para el productor y que produzca productos que sirvan de insumos para hacerlo competitivo a largo plazo del biocombustible. Esa y otras iniciativas que están dándose, que creo que van a estar disponibles de acá a 3 a 5 años, creo que es el gran desafío que tenemos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias Gabriel. Bueno, hablando de cultivos alternativos o algo, vamos a ver un poco más ahora con Carolina que nos va a contar todo lo que está siendo FADA al respecto. Gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias a Precid nuevamente por permitir que FADA vuelva a participar en el panel de bioenergías este año, en uno de los paneles. El trabajo que les voy a comentar que estamos haciendo desde FADA tiene que ver como, bueno, ya adelantaron los demás participantes del panel con energía con biomasa y puntualmente con el aporte que pueden hacer los productores agropecuarios en la matriz energética del futuro. La misión de FADA que es donde se enmarca este trabajo en energías renovables es investigar, elaborar y difundir propuestas de políticas públicas en todos los estados, en los tres niveles del estado, creando empleo genuino para el desarrollo de Argentina. En este marco es que vimos la relevancia de la matriz energética futuro y decidimos hace ya tres años empezar a trabajar con biomasa agropecuaria. Vamos a avanzar por dos líneas, lo cual también fue en parte adelantado. Por el marco regulatorio para el uso de fuentes renovables para generar energía eléctrica, vamos a ver brevemente la ley 26190, el programa Genren, algunas otras licitaciones que se han realizado en los últimos cuatro años con respecto a biomasa y finalmente la resolución 108 de la cual también ya algo se comentó. En segundo lugar, vamos a ver, como decía, el aporte que pueden hacer los productores agropecuarios a futuro en el corto y mediano plazo a la matriz energética renovable. Vamos a ver un modelo de insumos de generación distribuida con biomasa agropecuaria, una comparación de los costos de generación de esta energía con otros tipos y finalmente algunos indicadores de impacto social y económico. Bueno, como mencionaba, la ley 26190 es la primera que viene a formar parte de un marco regulatorio que propicie la generación de energías renovables para energía eléctrica. Es decir, es la primer base seria que contempla además varios tipos de energías. Desde 2001 hay varias resoluciones que también hablaban del tema y mencionaban, incluso también hay leyes, pero que no contemplaban todas las energías renovables, sino solamente algunas. Esta ley, como decía, hace extensiva la definición de energías renovables, es decir, menciona cuáles van a ser las energías renovables que se van a contemplar desde este momento. Igualmente pone como un objetivo a 2016, 10 años más tarde de la vigencia de la ley, que el consumo de energía eléctrica, el 8% del consumo de energía eléctrica deberá ser renovable en el año 2016. En este sentido, voy a tratar tres puntos fundamentales de esta ley, estos son los dos primeros, y ver en qué se falló y en qué deberíamos mejorar a futuro. Es decir, obviamente la voluntad se nota desde el momento en que desde el Estado Nacional se pone una ley para fomentar y propiciar la generación de energía renovable. Sin embargo, hubo algunas falencias que no permitieron que esta ley sea tan exitosa. En primer lugar, esta ley lo establece como objetivo a este 8% y no pone la obligación para un sujeto determinado, lo cual hace difícil el cumplimiento a futuro. O sea, debería existir un compromiso con ese objetivo meta, pero al no haber un responsable de eso, es más difícil que se concrete. Igualmente, había un horizonte de 10 años para cumplir este objetivo del 8% y el decreto reglamentario, lamentablemente, tarda tres años en salir, lo cual le quita tres años de tiempo a la ejecución de los proyectos de energía renovables. El tercer punto relevante son los beneficios impositivos y de remuneraciones que establece la ley. Ahí vemos devolución anticipada, amortización acelerada, en excluyentes uno u otro para las inversiones, y remuneraciones adicionales que se ponen como tope. Bueno, estos beneficios también tienen algunos inconvenientes porque debía conformarse en ese momento un fondo fiduciario de energías renovables que remunere a los mega que se producirían desde ese momento de energía renovable y ese fondo nunca se conformó. Igualmente, iba a ser actualizado con un coeficiente de adecuación trimestral que había dejado de ser actualizado el año previo que se publica la ley. Otro inconveniente adicional. Y por último, algo que se cuestiona y que se torna complicada la aplicación es que se establecen valores máximos. A diferencia de lo que había pasado con leyes anteriores, se establecen valores máximos con una fórmula porcentual, pero que de alguna manera permite cierta discrecionalidad al momento de determinar las tarifas. Estas son las principales cuestiones por las cuales la ley no llega a ejecutarse rápidamente y no aparecen muchos proyectos en ese momento de energías renovables. En el mismo año, incluso en el mismo mes en que sale el decreto reglamentario de esta ley, se publica el programa GenREN. Este programa es muy interesante porque tuvo buena aceptación, hubo muchas ofertas, se llevó adelante muy bien. Esto fue la licitación de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, mil megas distribuidos, como lo ven ahí en pantalla ustedes, con una fuerte participación de la eólica. Según este programa, ENARSA licitaría la compra de energía eléctrica, proveniente de fuentes renovables, de estos proyectos que se generarían, y haría contratos de abastecimiento a 15 años, con precios garantizados en dólares. Esta energía, a ver, ENARSA firmaba con los generadores y también firmaba con CAMES, es decir, la energía terminaba en el mercado eléctrico mayorista. Se ofrecían, o sea, los módulos de potencias que se presentaran para esta licitación no podían ser mayores que de 50 megas, y CAMES además iría haciendo un abono adicional por las tarifas por posibles incumplimientos futuros de pago. Es decir, tenía buenas características este programa. Tal es así que, como comentaba, en el proceso de licitación se presentaron el 40% más de la potencia que se estaba licitando. Igualmente tuvo también como característica buena que tuvo una gran distribución geográfica. Se presentaron 22 empresas con 51 proyectos distribuidos prácticamente en todo el país. Sin embargo, cuando se distribuye, cuando se adjudica el cupo de 1.000 megas, como vemos ahí, no todas las energías salen beneficiadas, digamos. La eólica, ahí ven, fueron 17 los proyectos que quedaron adjudicados, los térmicos con biocombustibles 4, la solar 6, y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos 6. Igualmente, lo principal a resaltar de ahí es que, como ustedes ven, los rangos de precios que se iban a pagar por mega eran bastante distintos de los que se había establecido en la ley tres años antes. Es decir que, de alguna manera, con este programa se reconoce que las tarifas estaban desactualizadas ya, las tarifas que aparecían en la ley 26190. Con respecto a Biomasa, que es de lo que me voy a extender un poquito más en la segunda parte, hubo tres presentaciones, pero no hubo adjudicaciones. Y de estos proyectos que se adjudicaron, solamente el 15% se ejecutó y comenzó a funcionar. Es decir, hoy solamente el 15% de esos proyectos están funcionando. ¿Qué pasó? Hubo un inconveniente con el tema del financiamiento. Es decir, estos contratos de Enarsa y de Camesa no fueron suficientes para que las empresas que querían ejecutar este proyecto, que como ustedes saben son capital intensivo, consiguieran el financiamiento. Igualmente se avanzó por otra línea, que fue la constitución de un fideicomiso, con dinero del Tesoro Nacional, con la administración del Banco Vice, pero tampoco se pudo conseguir. Es decir, la potencia adjudicada que está funcionando hoy es solamente el 15% de las adjudicadas. Igualmente, como decía, después de esto hubo algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo un programa Genren 2, que solo fue para proyectos de energía eólica, licitaciones puntuales para Biomasa, donde salieron beneficiadas plantas de biogás. Bueno, y bien, no me quiero detener en nombrar cada uno porque me voy a quedar sin tiempo. Dos proyectos de 16,6 megas, otros por concurso privado, que fueron adjudicados en misiones de 7,5 megas, divididos en dos proyectos, y un tercero que no tuvo adjudicaciones. Sin embargo, como mencionaba el representante de Santa Fe, que estuvo en el panel previo, la resolución 108 fue la que trajo de alguna manera aparejada un incremento de los proyectos que se presentaron y un incremento también en la ejecutividad de los proyectos. La resolución 108 implica una contratación directa de unidades renovables y posibilita la firma de contratos a fuentes renovables donde compraría Camesa, al igual que en el anterior, en el Genrem. Establece contratos a 15 años nuevamente con tarifas en dólares y lo particular que tiene es que cada caso es analizado de manera particular. Es decir, hay que presentar en la Secretaría de Energía los costos, la parte técnica de cada uno de los proyectos y son analizados de manera puntual. Esto es lo que hoy está vigente y lo que parece que ha incentivado de alguna manera este mercado de energías renovables. Bueno, año 2012, no hay cifras más actuales, 2013 sería lo ideal, vemos en esta cifra que solamente el 1,4% de la demanda del mercado eléctrico mayorista se cubre con energías renovables, bastante lejano al 8% que tenemos pensado como objetivo, planteado como objetivo para dentro de dos años. También es bueno resaltar que el 83% de esa energía renovable es mini hidro y eólica, con lo cual Biomasa todavía tiene una materia pendiente en este tema. Solamente el 4% es energía con Biomasa. Bueno, de aquí es que va a venir la segunda parte de la presentación donde haremos un planteo para mostrar el aporte que pueden hacer los productores a la energía renovable, a la matriz energética con Biomasa Agropecuaria. En primer lugar, para hacer una introducción de qué es la Biomasa en Argentina, de cuáles son las fuentes de Biomasa en Argentina, vamos a ver, los voy a anunciar solamente porque estoy viendo cómo quedo sin tiempo, recursos forestales y forestoindustriales, residuos sólidos urbanos y por otro lado, los recursos agrícolas, que en ese punto me detengo un poquito más. Vemos que están los cultivos energéticos, los residuos de estos cultivos, los residuos pecuarios, que son los defluentes de creaderos animales y los residuos agroindustriales. Solamente para mencionar alguno, el caso de los cultivos energéticos puede ser, por ejemplo, el maíz, el sorbo, los residuos, hace referencia a los rastrojos, los residuos pecuarios, bueno, preferentemente son de creaderos de cerdos y de tambos, por cuestiones de cómo transportarlos y cuestiones de eficiencia en la cantidad. Y los residuos agroindustriales, la cáscara de mani y la cáscara de girasol, que AGD tiene un proyecto ya en marcha hace varios años. El modelo que voy a presentar de generación distribuida con biomasa agropecuaria es en base a cultivos energéticos y a residuos pecuarios efluentes de creaderos animales. Con lo que nosotros estamos trabajando, porque sabemos que es posible en la fundación, es con 50 plantas de un mega cada una, que se nutran, cuyos insumos sean el silaje de maíz y los efluentes de creaderos animales. Como vemos ahí, lo necesario serían 25.000 hectáreas sembradas de maíz para las 50 plantas y 200.000 metros cúbicos de estiércol. Ahí estos números a veces, mirándolos de manera absoluta, parecen un poco altos, por eso es que decidí ponerlas también las cifras de superficie en hectáreas del cultivo de maíz y la cantidad de existencias en cabezas, que es como se cuenta, como se utiliza para ver la cantidad de efluentes. Como vemos ahí, hay millones de hectáreas sembradas entre estas tres provincias, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son las más fuertes, y las existencias ganaderas, que también se concentran en estas tres provincias, como vemos, son elevadas. Solamente a manera de que dimensionemos la cantidad de estos insumos que estamos necesitando, que los tenemos disponibles, y que en el caso de los residuos, por ejemplo, son en muchos casos un problema para el productor. Córdoba, con el 1% de la superficie sembrada, puede hacer estos 50 megas, con el 5% de las vacas en tambo, y con el 2% de los cerdos. O sea, son porcentajes ínfimos para la producción que tienen estas tres provincias. A ver, uno de los temas que suele surgir cuando avanzamos sobre estos conceptos y este modelo de generación distribuida, es la diferencia de costos que tiene, porque estamos usando materiales que, no en el caso de los residuos, pero sí en el caso del silaje, tienen un costo. Por eso es que decidí poner este cuadro de costos promedio de generación, que, bueno, agradezco a Sebastián y al estudio de Montamat, que me brindó los principales datos, y algo que obtuvimos de cada mesa para mostrar que la energía con biomasa agropecuaria se encuentra entre las más caras. Sin embargo, como vemos ahí, por ejemplo, en el proyecto Energía Delivery, de no hace tanto tiempo impulsado, están muy a la par, tienen una diferencia de 20 dólares solamente. Es decir, es más cara, pero hoy estamos utilizando energía de similar costo. Igualmente, yo creo que no solamente hay que mirar en este momento el tema de costos de generación, sino que voy a mostrar dos indicadores que creo que van a hacer pensar nuevamente si es cara o es barata la energía con biomasa agropecuaria. La multiplicidad de actores que se ponen en funcionamiento cuando una planta de solamente un mega se instala en algún pueblo del interior, ahí vemos, son una enorme diversidad. Productores, transportistas, sistema financiero, la comunidad educativa del lugar, los proveedores de servicios anexos, son una enorme cantidad, una interacción de actores que generan un total de al menos 1.330 puestos de trabajo. Este número igualmente nos ha sucedido en otras estimaciones en que hemos hecho de industrias que todavía no están funcionando, siempre lo tomamos como piso porque realmente la generación de empleo se conoce cuando los proyectos comienzan a funcionar y están en marcha y siempre son mayores que los estimados previamente. El segundo punto es el ahorro de divisas, que bueno, ya hizo Sebastián una introducción sobre este tema, nosotros comparamos ese biogás que se genera, ¿cuánto le está saliendo hoy al Estado Nacional para generar esa energía? Son 72 millones de dólares que ahorraríamos con estos 50 megas. Por último, como decía, estos 50 megas pueden ser posibles a 2016 para colaborar con esta matriz energética y además mostrando estos indicadores de impacto social. Igualmente creo que tenemos que mirar un poco más allá y no quedarnos solamente con esta meta de 2016. Nuestras estimaciones dicen que para 2020 el 2% de la matriz energética nacional podría cubrirse solamente con esta tecnología que como ya mostré, los insumos están disponibles y el impacto social y económico sería mucho más alto. Para ir cerrando ya, a ver, nosotros creemos que los caminos a seguir son diversificar la matriz de energías renovables que como vimos está abocada a algunos tipos de tecnologías por ser las más baratas y profundizar la distribución geográfica de los emprendimientos. Cada una de las regiones de Argentina tiene potencial para generar energía renovable con insumos diferentes, con tecnologías diferentes. Y creemos que el ideal es aprovechar el potencial total del país. Creemos que se debe actualizar el marco regulatorio ya que han pasado muchos años y todavía tenemos metas pendientes, hacerlo obligatorio, que haya leyes que rijan y no solamente resoluciones que son fácilmente modificables y que sea a largo plazo. Largo plazo no 10 años, sino 20 o 30 años, que es lo que han hecho los países que han podido cumplir estas metas. Igualmente, como mencioné, el tema del financiamiento es muy relevante y creo que tenemos que ponernos creativos en crear y gestionar instrumentos financieros que nos permitan realizar estas inversiones cuantiosas. Y en tercer lugar, desarrollar mecanismos, como decía, para cada tipo de energía. Es decir, esto me parece que no debe ser un análisis solamente de costos, netamente de costos, sino que tiene que estar vinculado con la política energética estratégica y de desarrollo nacional. No se puede analizar solamente los costos cuando tenemos muchos indicadores de impactos que nos muestran otra cara. Bueno, por último, como mensaje, creemos que la energía renovable distribuida nos lleva a otra forma de pensar la energía, que no es la solución, pero estamos convencidos que es parte de ella, como creo que mostré en la presentación con los datos. Creemos que complementa la energía generada con combustibles fósiles. No hay necesidad de pensar constantemente en la sustitución. Se puede pensar en crecer y en hacer más grande esa matriz de energía. Y por último, pensar en el rol diferente que cumple la energía renovable distribuida, que es generar empleo, agregar valor y acompañar el desarrollo de los pueblos del interior. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. No sé si tenemos tiempo para preguntas. No tenemos tiempo para preguntas. Bueno, les agradecemos a los panelistas por habernos brindado esta interesante disertación y a todos ustedes por haber estado acá. Quiero informarles, voy a pasar un chivo, que el Centro de Ingenieros Agrónomos está otorgando becas para aquellos graduados, tanto de grado como de posgrado, en los últimos 5 años que han hecho su tesis en energías renovables, que se comuniquen, que entren en la página web, que van a encontrar las bases, que hay un premio económico muy interesante para ello. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Muy bien.